Bueno, ya estamos de regreso y está conmigo justo Jacobo Arriaga, el ex-consultor en el manejo del recurso público que está destinado a programas de apoyo social en general y que son destinatarios de esos fondos, organizaciones de la sociedad civil que acreditan su personalidad. Bueno, aquí hay una masa financiera muy importante y esto ha desarrollado fenómenos de todo tipo que yo me interesaba mucho platicar con Jacobo, porque tanto sirven para hacer cosas buenas y apoyar organizaciones que están funcionando, como también para de repente prestarse simulaciones. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Mejor Jacobo que justo. Sí, fíjate que toda la gente me ubica más bien por Jacobo Arriaga. Mira, lo que te presentaba yo hace un rato era, pues básicamente la evolución que ha tenido en estos últimos años los fondos de gobierno en temas de programa social. Vemos que se ha mantenido el uso del presupuesto para estos temas, más o menos como el 20% del PIB, pero 20% del PIB, perdón, 6% del PIB y 20% del presupuesto dedicado a, ¿cómo se llama? A la política social. A la política social. Pero este tema también, pues desde 2007 hasta 2012, más o menos estaba concentrado en 270 y tantos programas. 2013 empieza a disminuir de una manera muy importante. Ahorita estamos viendo en pantalla el número de programas que se tenían. En 2007 vemos casi 105. ¿Qué tipo de programas son estos? Por ejemplo, aquí no está la Cruzada contra el Hambre o las becas. Bueno, la Cruzada contra el Hambre es un programa transversal que debería de estarse reflejando en estos temas. Especialmente si lo vemos en las dos últimas columnas, que son 2015, 2016, porque en 2013, 2014, como que apenas empezaron a entender. Y ahí vemos que en 2012 tenemos 278 programas. Voy a auxiliarme yo también acá, porque no alcanzo a ver los números. Este, pero podemos ver claramente que en 2014 le dan un recorte al número de programas o los empiezan a homologar. O sea, debe haber, aquí han crecido de un sexenio a otro. Así es. Y ha habido prioridades políticas y se enciman programas o se crean nuevos y desaparecen los antiguos. Entonces, ¿podemos pensar que es una depuración la disminución de 2014? Que es una depuración de 2014, pero ya en 2016 nos estamos quedando con 155 programas. Sí. Por ejemplo, algunos de ellos que recuerdes. El Fondo Nacional al Emprendedor. Ese es un programa. Como tal, el INADEM está cubierto por un solo programa. Ya después ahí vemos que tienen más o menos como 20 convocatorios. Y es subsidio, son dineros a fondo perdidos. Son dineros a fondo perdidos, son subsidios. Entonces, vemos esta naturaleza de programa. Otros programas que también están ahí. ¿Creación de empleo, por ejemplo? En Secretaría del Trabajo. Desarrollo económico. No, no, es economía. Economía. INADEM depende de economía. En el sentido de Secretaría del Trabajo, traían ahí varios programas de fortalecimiento, de capacitación, de autoempleo, que son los programas más simbólicos. En los programas de desarrollo social, por ejemplo, desaparece un programa que era de cofinanciamiento y se fusiona con lo que trae el INAES. Y en el INAES, pues ahora manejan los dos la misma partida presupuestaria. ¿INAES es de emprendimiento o de empresas? Es de empresas sociales, es el Instituto Nacional de la Empresa Social. Pero luego la gente se pierde en todo esto. Yo no veo gente recurriendo de forma espontánea a verse beneficiada por un programa, pero veo lo contrario. Desde el gobierno, beneficiando a los cuates, a los que son del mismo partido político, a los que apoyaron en una campaña de repente. ¿No hay una perversión en esto, Jacobo? En parte, podríamos decir que no, porque esto deriva en sí mismo de la máxima publicidad. Aquí depende la máxima publicidad. Ahorita hemos saturado el INAES, que nos bombardea en redes sociales, nos bombardea en televisión. Están apoyando las nuevas ideas. Están apoyando aparentemente las nuevas ideas. Ahí vemos una situación, ¿cómo se llama? De que sí hay una máxima publicidad. Sin embargo, lo que vemos en otros programas, como el caso de INAES, no llega a una máxima publicidad. Pero en Zagarpa pasa todo lo contrario. En vez de que lo veamos en televisión, lo escuchamos en el radio. Hace unos meses se oía muy fuerte los programas que traían para que uno se acercara. Entonces, como que depende del público objetivo. Pero sí lo que vemos es que cada año, después de que aprueban el presupuesto de ingresos de la federación, vemos una situación de que tenemos que actualizarnos todos los consultores, todos los operadores de programas sociales, todas las presidencias municipales, todos los gobiernos estatales, de cómo vienen los programas y cuando te cambian ahorita tantos programas, dices, aparentemente suena lógico que haya una depuración de programas, porque eran 278. Chútate 20 hojas de cada programa mínimo, digamos, como reglas de operación y en consecuencia tienes unas muy buenas lecturas. Ahorita estamos viendo la siguiente gráfica que viene presentando por dependencia o por partida presupuestal cómo se venían agrupando. El pico más fuerte lo vemos que se concentraba en la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública, a través de todos los programas, algunos de educación financiera, algunos de educación para adultos, pero si te fijas tú en, ¿cómo se llama?, en lo que viene siendo, en la extrema izquierda podemos observar que esos programas casi no se movían, que eran los de Conacyt. Claro. Mantenían 11 programas presupuestarios y ahorita en 2016 mantienen 7. Entonces ahí como que hay una contradicción de lo que le quieren mandar a la ciudadanía. ¿Qué tan eficiente es el uso de estos programas para el objetivo que persiguen? ¿Tú que has seguido esto por años? Depende del tipo de programa. ¿Es un volumen de dinero importante? No, pues estamos hablando de una buena parte del recurso, el 20% del presupuesto. Podemos observar que lo que viene siendo Conacyt parece ser que es un manejo muy puntual del recurso. El propio INADEM, la propia Secretaría de Economía, parece ser que es un buen manejo. Pero cuando te vas al reporte de la Auditoría Superior de la Federación, siempre pone recomendaciones muy fuertes a lo que viene siendo INAES, recomendaciones muy fuertes a lo que viene siendo el manejo de recursos que hacen las organizaciones de la sociedad civil, porque no queda muy transparente. O no reportan. O no reportan. O a veces tenemos... ¿Qué garantías hay de que la organización se gaste el dinero que se le dio en lo que pretende el programa? Depende de cómo haya nacido la asociación. Si la asociación nació por un tema meramente de que ya dejé de ser un funcionario público y ahora pues quiero ya... A lo mejor no es la mejor vocación. ¿Se vincula a un político? Pudiera ser que no es de la manera más sana. ¿Y tú te dedicas a analizar también? Hay un boom de organizaciones ahora que se constituyen y se ascriben a estos programas. ¿Qué tanto hay un crecimiento de la sociedad civil y qué tanto hay un aprovechamiento de los que tienen la información? Es que eso es lo raro. Mira, por ejemplo, estamos viendo la siguiente gráfica y vemos que a nivel nacional hay cerca de 33 mil asociaciones, mientras en Guanajuato 931 asociaciones. Si tú te fijas por año de registro, entre 2013 y 2014 se inscribieron casi 9 mil asociaciones civiles a nivel nacional, mientras que en Guanajuato el boom parece ser que es en 2011 y 2013. Estamos hablando de cerca de 230 asociaciones civiles en esos dos años aquí en Guanajuato. ¿Qué pueden ser, bueno, pues desde unas pocas personas hasta un colectivo importante? Eso es lo que parece raro, porque como bien dices, ¿dónde se nota esa participación social? Casi de manera natural venimos escuchando siempre a las mismas asociaciones civiles que son las que participan en cada municipio, en cada entidad o a nivel nacional, pero no lo vemos notablemente que se abrieron 9 mil asociaciones y ya estén participando. En la otra gráfica que estamos viendo, vemos que cuando nace el registro del INDESOL, más o menos se tardaban cuatro años en darse cuenta que necesitaban registrarse y en 2004 vemos 1.225 días que se tardaron en registrarse, en promedio. Pues es el año que nace la obligación para acceder a los fondos públicos. Ahorita en 2016 se tardan 79 días. Menos de tres meses. Entonces, esa parte, ¿qué tan fácil se hizo que aparecieran asociaciones civiles que no están ligadas realmente a un compromiso de participación social o realmente ligadas a un tema de llegar con la sociedad civil? Muy bien. Bueno, pues este es un caso donde deberíamos seguir observando con detenimiento. ¿Esta información es pública? ¿Tú puedes acceder a información pública con respecto a...? Bueno, entendamos que sí, porque lo hemos hecho aquí, ¿no? Sí, de hecho esta... Aunque es un mundo, ¿verdad? De hecho, esta información salió propiamente de la página de Coneval, de la página de INDESOL. Y, por ejemplo, ahorita vemos esta lámina. Guanajuato está en un segundo segmento. Digamos, el primer segmento agrupa a nueve entidades donde aparece el Distrito Federal como la más fuerte, la que tiene más asociaciones civiles constituidas. Y el segundo segmento aparecen doce entidades que tenemos desde 506 hasta mil asociaciones civiles. ¿Podemos ver la gráfica anterior, donde vienen los del primer segmento? Bueno, por población se me diría lo de la Ciudad de México. El Estado de México es muy bajo porque también su población es alta. Veracruz, Oaxaca. Ahora, Guanajuato, que es el sexto estado del país, ¿no está reflejado eso? Eso es bueno, dentro de este contexto que estamos analizando. Eso es bueno porque parece ser que las asociaciones civiles que están en Guanajuato, en su mayoría tienen una participación social. Pero lo atractivo es, no sé si podamos ver la gráfica donde viene cuáles asociaciones civiles están vigentes, y no son unas gráficas circulares. Ahí vemos que una tercera parte de asociaciones civiles en el país no están operando. Y en Guanajuato sigue la misma tendencia. O sea, de 931 asociaciones que tenemos en Guanajuato, cerca de 300 asociaciones ya no quisieron reportarle al Indesol. O no eran reales y se diluyeron. Así es. ¿Son auditables? Son auditables solo si obtienen fondos de gobierno. Realmente… ¿Era a los que se les quería hacer presentar su 3 de 3 con esa cláusula de la reforma anticorrupción? Eso era sano, en ese sentido, para las asociaciones civiles. Lo malo es de cómo se construyó esa propuesta, de que también al ciudadano que iba a obtener un fondeo, también lo iban a hacer entrar en el mismo paquete. Entonces, en este caso, donde las asociaciones civiles obtienen fondos, pues era lógico que cayeran en este supuesto. ¿Qué se requiere para integrar una asociación de este tipo? ¿Es complicado? No es complicado jurídicamente. Es como si tú abrieras una empresa. Fíjate, ahorita vamos a ver algunas curiosidades. En esta parte de curiosidades, quise separarte que… Hay 272 asociaciones civiles que tienen en su nombre que son federaciones. Creo que no son tan palpables, ¿no? Son demasiadas asociaciones que se dicen ser federaciones. Hay 214 asociaciones civiles que se denominan consultorías. Y es ahí donde viene la parte perversa que me comentas. ¿Qué tan fácil es convertirse en asociación civil? Ahí tenemos esas que se dicen consultorías. A un lado tenemos 149 asociaciones que se dicen ser capacitadoras, 170 que son asesoras, y 298 que se dedican a la formación. ¿Qué no cabrían estos tipos de nomenclaturas como sociedades anónimas o como sociedades civiles que sí tributen sobre el impuesto sobre la renta? Hay 341 asociaciones que se nombran gestoras, gestionadoras. Podría prestarse incluso, por ejemplo, a temas de evasión fiscal. Claro que sí, porque las asociaciones civiles en su genuina forma de nacimiento no tributan el impuesto sobre la renta. Y si caen en algunos supuestos del impuesto al valor agregado, tampoco lo pagan. Entonces, creo que esta parte se ha convertido ya en un libertinaje donde puedes abrir una asociación civil, la dejas hacer antigüedad para que participe en algún fondeo de programas sociales y le quites el genuino derecho a aquellas que sí están participando. Por ejemplo, vemos aquí que hay 973 que se denominan nacionales y 532 que se denominan regionales. O sea, en su nomenclatura lo manejan así. También tenemos 313 que están como empresa, que atienden a empresas. No podían ser cámaras que están utilizando este tema de asociacionismo para bajar fondos sociales, porque por ahí podríamos tener hasta colegios profesionales. ¿Universidades? Hay escuelas, hay kinders, hay guarderías, hay todo ese tema metido en esa parte que está saturando y que obviamente algunas pudieran estar obteniendo o algunas no. Y en el desencanto está esa tercera parte que también pudieran ser que dijeron pues no pude bajar fondos, ¿para qué sigo informando? Muy bien. Bueno, pues interesante todo este mundo. La cantidad de presupuesto que se destina a esto. En contraste a esto, una fundación Veamos México, que no es Vamos México. Hay una fundación que en 2015 se constituyó y que se llama Veamos México. Esto es un problema de la Secretaría de Economía porque fonéticamente debió de haberlo rechazado. Vamos México de Marta Segunda está registrada también. Está registrada, aparece en el Indesol, aparece también este… ¿Recibe fondos? No pude verificar. ¿Qué tan difícil es que recursos de este tipo puedan llegar, por ejemplo, a partidos políticos o a campañas? Depende de la seriedad de cada asociación. Hay asociaciones que trabajan de manera genuina con los fondos de gobierno y que el peso que les da lo explotan como si fueran cinco pesos y la verdad lo aprovechan al mil por ciento. Hay asociaciones que al revés, por la falta de manejo… ¿Se puede ir en sueldos el dinero? La mayoría de los fondos no maneja sueldos. Entonces, si lo destinan para estos fines, están haciendo un mal uso del… ¿Sabes de sanciones aplicadas desde la Auditoría Superior o desde las contralorías a asociaciones que hayan hecho mal uso de recursos? En el INDESOR, fíjate que viene una columna para este tipo de sanciones y no lo reporta como tal. Entonces, hay que entender que si no lo reportan como tal, significa que ni la auditoría, ni el programa, ni la dependencia que otorgó fondos ha sancionado hasta el momento a alguna asociación civil. Más que nada basado en este supuesto de que las asociaciones civiles nacen con una causa de participación social y de fomento al trabajo de la sociedad civil. Muy bien. Justo, pues muchísimas gracias por ilustrarnos con estas cifras. Justo Jacobo, estoy no cambiando el nombre como te conoce. Sí. Pero bueno, tienes ambos nombres. Tengo ambos. Jacobo Arriaga, justo Jacobo Arriaga se dedica a consultor en estos temas. ¿Dónde te puede encontrar quien se interese en tener información sobre lo que tú haces? Nosotros trabajamos en la calle Hawaii 214, en la colonia Satélite. Nos dedicamos a incubar proyectos, nos dedicamos a certificar personas en competencias laborales de las que están reconocidas por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación. Muy bien. ¿Teléfono? ¿Página web? Página web es www.agder.com.mx y el teléfono Agder con G. ¿Son siglas de algo? Sí, Asociación Guanajuatense para el Desarrollo Rural. Muy bien. Y pues obviamente estamos ahí a sus servicios. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Quedamos pendientes con la mesa de Interlínea Semanal en un momento más. Gracias. Gracias.